Estamos aquí en la casa de acogida Jospan de Res del Hogar de Cristo y a mis espaldas encontramos la biblioteca que con aportes de la DIVAM y del Ministerio de las Culturas ha permitido que los 90 adultos mayores que viven aquí accedan a distintos material bibliográfico, accedan a computadores y es un espacio que además permite que se realicen talleres de distinta naturaleza. Estamos muy agradecidos de todas las personas que colaboran, que han colaborado con este proyecto, tanto los que nos han permitido financiarlo como quienes semana a semana hacen que los talleres que hacemos aquí sean posibles. Les agradecemos mucho, los bendecimos y esperamos que nos sigan apoyando en el futuro, tanto aquí como en otros lugares y programas del Hogar de Cristo. Muchas gracias. 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 Gracias.